Música Música Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas. Música Pero a ti, olvidarte nunca, se jure contigo, olvidarte nunca. Música Otras primaveras, abran en mi vida, si tu me soñeras, allí yo estaría. Música Pero a ti, olvidarte nunca, se jure contigo, olvidarte nunca. Música Y si alguna vez, al pasar el tiempo, en algún recodo de tu sola vida, Tú te propusieras regresar conmigo, tenlo por seguro, que si me lo pides, volveré atrás, hacia lo perdido. Música Pasarán los días, pasarán los años, nuevas ilusiones, otras despedidas. Música Pero a ti, olvidarte nunca, se jure contigo, olvidarte nunca. Música Las primaveras, abran en mi vida, si tu me soñeras, allí yo estaría. Música Pero a ti, olvidarte nunca, se jure contigo, olvidarte nunca. Música Que a ti, olvidarte nunca. Música Música Música